¡Muerte, Freddy! ¡Pega arriba! ¡Arriba! ¡Vete, vete, vete! ¡Síguelo, síguelo! ¡Eso, eso! ¡De arriba, de arriba! ¡Eso! ¡Monta, monta, monta! ¡Monta! ¡Monta ya! ¡Freddy, Freddy, monta ya! ¡No, Freddy! ¡Freddy, la guardia, cabrón! ¡Fuente, camarón, Freddy! ¡Fuente, camarón! ¡Fuente, camarón, Freddy! ¡Sálte de ahí, Freddy! ¡Freddy! ¡Lo van a parar, Freddy! ¡Párate, Freddy! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Salte, salte, salte! ¡Jálate, jálate! ¡Jálate! ¡Azótalo, azótalo! ¡Sálte de ahí, salte de ahí! ¡Apienta, a Cristian! ¡Apienta la cabeza, amigo! ¡Volcase al frente! ¡Volcase al frente!